¡Suscríbete al canal! Elmo regresará a la serie se trata de la temporada 14 de esta serie que está a punto de cumplir 50 años, en la que destaca el regreso de Elmo, quien además, tendrá un mayor número de intervenciones, así como la incorporación de Camilo, un moped que usa silla de ruedas, dijo Carlos Aguilar Cano, director general de radio y televisión mexiquense. Plaza Sésamo Estamos buscando en cada uno de nuestros programas, por eso decidimos incorporarla a nuestra programación, donde estamos seguros que será bien recibido por los televidentes, agregó Carlos Aguilar. La 14 temporada de Plaza Sésamo se transmitirá todos los sábados y domingos, a partir de las 9 y media horas, por el canal 34.1 de televisión abierta y por distintas señales de paga. Plaza Sésamo es una serie de televisión educativa, adaptada de Sesame Workshop y destinada al público en edad primaria de América Latina, que se transmitió en México, por primera vez, en el año 1971. Florentismo Bluerontismo No No Voca No 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 No